¡Qué demonios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No es mi culpa que tenga malas compañías Espere Dijeron en la televisión que usted pelea contra criminales para vengar la pérdida de su familia ya que quedaron atrapadas entre la línea de fuego de unas bandas rivales ¿No sabe que nada de lo que haga puede traerlos de regreso? Este hombre tiene una enfermedad está atrapado en el cuerpo de esa criatura es una víctima igual que su esposa y sus dos hijos fueron víctimas El único monstruo aquí es usted Ah, escucho Solo debo administrar este suero Necesito que usted y Sergey lo detengan ¡Deprisa, doctora! Ya, está puesto Quítese su abrigo Arrójelo sobre su rostro ¿Qué? El hombre usa una máscara por una razón Debemos respetar su deseo Póngale esto La encontré Pensé conservarla como un recuerdo Tranquilo, Spider-Man Todos somos amigos Este hombre ayudó a salvarte Me siento como si hubiera despertado de una pesadilla Bueno, mi pequeña Calypso Lo hiciste de nuevo ¿Calipso? En mitología Calypso fue una diosa que ofreció el don de la vida a Odiseo Entonces supongo que también eres mi Calypso Déjenlo descansar Después lo sacaré de aquí ¡Espera! Si esto te consuela Spider-Man es inocente del cargo de secuestro No lo es ¿Eh? El estacionamiento de World Trade Center ¿Cómo lo supiste? La guerra que encontré en la telaraña del monstruo Aún tenía la esencia de pólvora de la explosión de una bomba de hace años Astuto Estoy impresionado Seríamos invencibles juntos Gracias por devolverme mi vida ¡Qué hermoso día será! Me siento afortunado de estar vivo Y afortunado de ser lo que soy Spider-Man ¡Eso es hechos! ¡Eso es hechos! ¡Me siento! ¡Ahhh! ¡Eso es hechos! ¡Eso es hechos! ¡Eso es hechos! ¡Suscríbete al canal!